Continúa agregando integrantes al grupo. Puedes invitarlos vía correo electrónico o crearles un usuario para ellos, que significa que la cuenta no tiene que estar vinculada con una cuenta de correo electrónico. Puedes también invitar a terceros a ver el progreso y desempeño de los integrantes del grupo. Estos podrían ser padres, guardianes, director de la escuela, etc.